La provincia de Morona, Santiago cuenta con ganadería de alta genética, se trata de la raza Charolais. Estos animales logran una ganancia corporal, aún teniendo pastizales de baja calidad. Es destacada como la raza de triple propósito, de gran eficiencia por su musculatura y fortaleza. La Asociación Charolais de Morona, Santiago realizó la colecta de material espermático y procesamiento de un lote de productores de la raza Charolais para su difusión a nivel nacional. El día de hoy, gracias a esta amistad interinstitucional entre asociaciones a nivel del país, estamos procesando semen de un lote de reproductores de la raza Charolais de Morona, Santiago, cuyos propietarios son miembros de nuestra agremiación, para hacer un programa interesante de difusión de la raza Charolais a nivel país. Para ello, pues, gracias a la apertura y amistad que mantenemos con la Asociación Ecuatoriana de Buya Tría, la idea es procesar semen de genética nacional para su uso a nivel de líneas de cruzamiento e incluso líneas puras, de caso de ser necesario, a nivel del país. La raza Charolais está destinada específicamente para carne por su rápido crecimiento, expresó Edwin. La raza Charolais, una raza de origen francés, es netamente destinada a la producción de carne. Su rápido crecimiento, tanto en líneas puras como en las líneas de cruzamiento sobre otras razas, hacen que el ganadero que se dedique a la producción de carne, pues, sea mucho más rentable. Los animales engordan en menos tiempo y con menores recursos. Hay que tomar en cuenta que el peso que ganan estos animales es increíblemente alto. Hoy por hoy estamos pesando estos animales por sobre las 2.000 libras de peso en menos de los tres años, son los reproductores, pero son animales que fácilmente ganan más de 1.000 gramos por día, entre 1.000 a 1.500 gramos por día en los sistemas actuales. La Asociación Ecuatoriana de Buya Tría tiene una alianza estratégica con la Asociación Charolais de Morona Santiago, con el objetivo de difundir la raza Charolais en el país. Nosotros como médicos veterinarios especialistas en grandes especies, especialmente en lo que es bovinos y ovejas, hicimos una alianza estratégica con la Asociación Charolais, principalmente para poder entrar a difundir la raza Charolais en el país. Nuestra área de influencia lógicamente es la bovina y por lo tanto pretendemos sacar los mejores resultados en la ganadería bovina y creemos que el cruzamiento tanto comercial como en animales puros con la raza Charolais puede dar buenos resultados y por esta razón pretendemos difundirla y hemos entrado en un proceso de difusión de la raza y conocimiento de la raza a nivel nacional. La difusión de las pajuelas iniciará en la ciudad de Machachi con los ganaderos del sector. Lo que hemos hecho hoy día es sacar semen de estos dos toros reproductores. Una vez que hemos sacado semen, hemos evaluado el semen, hemos visto la calidad espermática y hemos procedido a la crioconservación del semen. Una vez que procedemos con este proceso de crioconservación de semen, una parte del semen va a quedar con la Asociación Charolais y la otra parte vamos a trasladarla a nuestra sede en la ciudad de Machachi para una vez que esté allá comenzar a difundir con los ganaderos que estén interesados en conocer esta raza. Marisela Veloz nos explica el procesamiento que se llevó a cabo para la colecta y procesamiento de las pajuelas. Antes de todo este proceso nosotros realizamos unas pruebas sanitarias a los reproductores antes de iniciar con todo este proceso de colecta y procesamiento de semen. Entonces una vez que estos animales estén libres, salieron negativos de las enfermedades, se les corrió un perfil reproductivo, pues el día de hoy llegamos y lo que hacemos es una preparación para el reproductor, para el tema de la colecta. Nosotros utilizamos dos métodos de colección de semen. Una vez obtenido el eyaculado, pues procedemos a evaluar la calidad de este semen. El día de hoy hemos trabajado con dos reproductores, un promedio por toro fueron de 250 pajuelas por eyaculado. Trabajo con una concentración de 30 millones por dosis seminal. José Luis Jaya, exprésate morona Santiago.